El presidente Juan Manuel Santos lanzó la política pública de equidad de género para las mujeres. El mandatario destacó el aporte de las 2.000 mujeres colombianas que, bajo la batuta de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y con la colaboración con la Vicepresidencia de la República, trabajaron para la construcción de la nueva política. Trabajamos de la mano con las mujeres afrocolombianas, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas. Escuchamos a las mujeres negras, a las palanqueras, a las raizales, a la ROM. También hablamos con mujeres dedicadas a la floricultura, mujeres de la comunidad LBTI. Y dialogamos con mujeres en situación de desplazamiento, tantas mujeres desplazadas. Con las mujeres cafeteras, con las mujeres con discapacidad y con nuestras mujeres que hacen parte de la fuerza pública. Nos sentamos, Cristina Plazas y su muy comprometido equipo de trabajo, a hablar y a trabajar y a aprender de la mujer colombiana. El propósito, aseguró el mandatario de los colombianos, es garantizar los derechos integrales de las mujeres, teniendo en cuenta las particularidades que las afectan desde su diversidad. Es una política construida a partir de un diálogo franco y un diálogo muy enriquecedor con las redes y organizaciones nacionales de mujeres, que además contó con el apoyo y se lo agradezco también de toda la comunidad internacional. Para construir esta política se organizaron tres eventos regionales, once encuentros sectoriales y cinco talleres. Así que esta política nace de las experiencias y las necesidades de cada una de las mujeres de Colombia. Fue un proceso amplio, de gran magnitud, hecho con mucha rigurosidad y atención al detalle para armar bien esta política. Esta política para planear bien un cambio que queremos y debemos hacer como debe ser. Durante este evento, el jefe de Estado anunció que las mujeres tendrán un lugar muy destacado y permanente en el proceso de paz. Porque no hay paz de todos, sino es una paz con las mujeres y eso lo tenemos muy claro. El presidente Santos destacó la participación de Lucía Jaramillo a Yerbe y Elena Ambrosí en la etapa exploratoria de las conversaciones de paz con las FARC e indicó que ellas continuarán en la segunda fase del proceso y anunció que habrá muchas otras mujeres acompañando las conversaciones en todas sus instancias. El conflicto armado ha manchado el futuro de muchas, muchísimas mujeres en nuestro país. Viven en este país mujeres y niñas que han sido objeto de graves violaciones de los derechos humanos. Niñas y mujeres que han sido víctimas de atrocidades como la tortura física y psicológica, la violencia sexual, el homicidio, el desplazamiento forzado, las minas antipersonal, la trata de personas y la desaparición forzada. Las mujeres han sido víctimas y de qué manera, pero también pueden y deben ser protagonistas de la solución. Finalmente, el jefe de Estado designó a Gina Parodi como alta consejera para los asuntos de Bogotá. La nación, los departamentos y los municipios tendrán que financiar y profesionalizar los cuerpos de bomberos. Así lo dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la presentación de la Ley de Bomberos, acto realizado en el Parque Tercer Milenio de Bogotá. La mayoría de ustedes no solo antepone su integridad física para salvaguardar la de otros, sino que lo hacen con las uñas, con recursos limitados y hasta poniendo de su propio bolsillo. Con la nueva Ley de Bomberos se creará el Fondo Nacional de Bomberos, a través del cual recibirán recursos para mejorar sus dotaciones, su infraestructura y también para capacitar a sus miembros. El primer año, como mínimo, 25 mil millones de pesos del presupuesto nacional y ese monto aumentará anualmente al mismo ritmo de la inflación. Después de la reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, realizada la noche anterior, el presidente Juan Manuel Santos anunció hoy la adopción de los beneficios económicos periódicos BEPS, o esquema flexible de protección para la vejez, que beneficiará a personas de escasos recursos sin capacidad de ahorro en la tercera edad. Una parte muy importante de la población hoy en día, gana menos de un salario mínimo, cerca de 7 millones de personas ganan menos de un salario mínimo. Y la inmensa mayoría de los colombianos no tienen ningún tipo de protección para su vejez. Un porcentaje muy pequeño, muy pequeño está pensionado hoy en día, el resto están a la deriva, están sujetos a las inclemencias de todo tipo. Y por eso lo que hemos querido hacer es comenzar a focalizar esa población. El jefe de Estado explicó que esta alternativa de protección busca tratar de que la mayoría de los colombianos tengan una posibilidad de algún tipo de ingreso cuando entren a su tercera edad.